de un lugar minón penitente en el ser que así sea y 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 i Gracias por ver el video. ¡Penitente! 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 ¡Seis dolores afilados hajan mi pecho florido! ¡Tomad el primero de ellos! ¡Y pulcad una de vuestras seis manchas capitales del alma! ¡Penitente! 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 Son dos rostros los que os saludan, penitente. como un niño. Cuán terrible condena es esta, que no entiendo su propósito por más que reflexione sobre los pecados que he podido cometer para merecerla. Incluso en el que ha sido castigado está presente la gracia del milagro. Quizás auxiliándoos pueda rebajar la magnitud de esta pena. Traedme el azogue, el que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso. Y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces, potenciando de esa manera su don. Agraciado corazón sea. Con esta plata yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada. Gracias por ver el video. Compungido corazón sea, penitente. Bienvenido a la villa de Alvero, refugio de esta humilde cofradía, clamada de los besadores de llaga. Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo. Bastilso es mi nombre. Somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes. Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo. Y así, a merced del milagro, quedamos los unos y los otros. El tiempo ahí fuera transcurre extraño en atardeceres, que no nos es menester contemplar. Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos. La voluntad en el milagro mostrará cuáles son. Misericordioso seáis, penitente. Con vuestra aportación la obra de esta cofradía continúa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?